Hola, tienes un minuto, yo soy Tales Roberto, yo tengo una palabra de Dios para ti. ¿Sabe o cuánto tú estás lejos, alejado de tu milagro? A distancia es una orden de Dios, tan solo una orden y una palabra de Él, un pequeño gesto y tu vida cambia. A veces nuestros pensamientos están llenos de cosas, yo no voy a lograr éxito porque tengo que conseguir una liberación, una firma, eso chico no da liberación para nadie, es difícil, eso no puede suceder y nos quedamos desesperados. Tu cabeza no puede tener nada, nada de eso, nada de pensamientos del mundo, pero pensamientos de Dios y la palabra de Dios para ti hoy es esa, tú estás a una orden de Dios, entonces clame, busque a Él, porque tiene una orden de los cielos partiendo de allá para ti.